En esta oportunidad les mostraré cómo se programa un control de forma manual para los vehículos de la marca Ford. En esta ocasión es un Ford Mustang 2010. Tengo dos llaves. Obviamente los controles ya están programados. Ahí están programados, pero yo les voy a mostrar a ustedes cómo es que se programa de forma manual. Ahora, para programar estos controles de estas llaves, vamos a poner la llave en el ignition y lo vamos a girar ocho veces, así, en esta forma, ocho veces. Cuando le demos la número ocho, los botones del seguro van a brincar para arriba y esto quiere decir que ya está en modo de programación. Y ahí nosotros solamente vamos a aplanar cualquiera de los dos botones o cualquier botón de esta llave. Y ya van a quedar programados los controles. Bueno, vamos a hacerlo. Es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ahí brincó. Ahí entró un modo de programación. Le damos aquí. Ya entró. Le damos a la otra llave. Y ahí entró. Vamos a ver si es cierto que ya programó. Ahí está una llave. Ahí está la otra llave. Así de sencillo es como se programan los controles para los vehículos Ford. Ojalá y les haya gustado este video. Especialmente este video es dirigido para los principiantes, para los que apenas empiezan en esto. Muchas gracias por ver este video. Hasta pronto. Gracias.